Con una inversión de 6 millones de pesos, el gobierno de Ixtapaluca hizo entrega de la Casa del Adulto Mayor en la Colonia El Tejolote. Dicho inmueble consta de 10.000 metros cuadrados de superficie construida. En esta casa destinada para que los adultos mayores puedan pasar tiempo de recreación y poder participar en talleres como carpintería, cultura de belleza y computación, además de ejercitarse en los aparatos instalados. En su intervención, el presidente de Ixtapaluca destacó algunas de las obras que se han realizado en la Colonia El Cerro del Tejolote, a 30 años de que el movimiento antorchista llegó a este municipio. Hoy en día tenemos mucho que festejar y muchas anécdotas que contar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Calles pavimentadas, obras magnas como el auditorio que tenemos aquí en El Tejolote y que se está remodelando, la Casa del Arte que estamos construyendo y también el Centro de Convenciones. La remodelación de la explanada principal y el reencarpetado de muchas de nuestras calles resaltando la avenida principal. Son muchos logros y muchos caminos a 30 años de que llegó nuestra organización. En este evento se contó con la presencia de la diputada federal, Polidistrito 12, Marisela Serrano Hernández, quien junto con el alcalde y algunos regidores, realizó el corte de lizona inaugural de esta casa del adulto mayor de la Colonia El Tejolote. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.